Quiso abusar de un niño Y esto fue lo que pasó Hola que tal como están todos Soy Wilson Villaverde La Voz Alfa Y esta es la noticia de última hora Quédate allí y entérate de los detalles De esta historia Aquí en Alfa Producciones TV Online Esto pasó en la finca San Carlos del municipio de San Juan Opico La Libertad El sujeto que hizo tocamientos a un niño Es condenado a 8 años de cárcel Alirio Guillén Rivera se acercó al lugar donde jugaban dos menores de edad Y con engaños logró que uno de ellos lo acompañara hasta una casa sola Donde lo devistió e hizo tocamientos inapropiados Pocos minutos habían pasado cuando el padre de la víctima salió a buscarlo Llamándolo de manera insistente por su nombre Esto puso nervioso al agresor y huyó No obstante fue reconocido por el padre del menor Por este hecho ocurrido en la finca San Carlos del municipio de San Juan Opico La Libertad El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla Tras valorar las pruebas vertidas en el proceso Encontró suficientes elementos que constituyen el delito Y la participación directa de Guillén Rivera Y la participación directa de Guillén Rivera Condenándolo a 8 años de cárcel Por el delito de agresión sexual en menor e incapaz Siguiendo la misma línea de información Y los más destacados capturan a sujetos Que se dedicaban a estafar a personas por medio de redes sociales La Fiscalía General de la República FGR Ordenó y ejecutó la captura de varios sujetos Acusados de estafar a otras personas por medio de redes sociales Entre los procesados están Cintia Lazo y Jorge Amaya Que engañaron a su víctima con el fin de recibir ayuda económica De acuerdo con las investigaciones La acusada creó un perfil falso en redes sociales Con el objeto de fingir Una relación sentimental con un salvadoreño que vive en Estados Unidos Para lograr que le enviara dinero Mientras tanto Amaya, compañero de vida de Lazo Aprobó que ella delinquiera de esa manera La víctima envió diversas cantidades de dinero vía remesa Las cuales eran despositadas a nombre de familiares De Cintia como su madre Su padrastro y su cuñada Quienes también fueron capturados Las investigaciones establecieron que era un plan de esa familia Para estafar a sus víctimas Sin embargo Hoy enfrentarán la justicia Y pagarán sus delitos En la cuenta oficial de la Fiscalía General de la República de El Salvador En los últimos destacados de la información Logra condenar a Oscar Amando Martínez Cetino Pandillero de la MS-13 Reciba una condena de 20 años en la cárcel Tras haber demostrado ante los tribunales Que extorsionó y robó A una víctima entre octubre y noviembre del 2021 En Santa Ana El 21 de octubre del 2021 Martínez Cetino llegó al local de un comerciante en Santa Ana Lo amenazó con un cuchillo Y le exigió que le entregara 130 dólares y pertenencias de valor En noviembre del mismo año El comerciante recibió una llamada Donde este pandillero le exigía dinero A cambio de no atentar contra su vida En Usulután La Fiscalía General de la República de El Salvador Ha presentado la solicitud Para que 29 pandilleros de la MS-13 y del Barrio 18 Sean enviados a prisión por agrupaciones ilícitas Y varios delitos más Estos sujetos fueron detenidos En distintos puntos del departamento de Usulután Y siguiendo la misma línea Inicia la audiencia contra 7 miembros Que vestidos de policías Cometían asesinatos y robos La Fiscalía General de la República de El Salvador Los ha llevado ante la justicia Para que paguen por sus acciones Y solicita a los juzgados Que les descrete prisión provisional La Fiscalía General de la República de El Salvador Creo que los derechos humanos Si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos Yo creo que algo que no se ha hecho Y ningún procurador lo ha hecho antes O por lo menos yo no recuerdo Discúlpame si usted lo hizo y no me acuerdo yo Pero no han defendido los derechos humanos De la gente honrada Generalmente defienden Como que todo el enfoque de derechos humanos internacional O de las ONGs Incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes Que tienen derechos Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos Pero porque el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes Y la gran mayoría de la gente honrada Nadie le importan sus derechos En este país pasamos 30 años Siendo acribillados, asesinados, renteados Violados, extorsionados, amenazados Viviendo en zozobra Y nadie dijo nada Pero de repente agarran a los que matan A los que rentean A los que violan Y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos Si, tendrán derechos humanos Pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada Y creo que eso es algo importante Procuradora que debe también investigarse Y debe también reportarse Porque si no Entonces no estamos hablando de derechos humanos Estamos hablando de derechos de los delincuentes Que creo que son dos cosas distintas Derechos humanos son todos Y los derechos Y las personas que no tienen sus derechos restringidos Son las personas honradas Porque los otros tienen derechos humanos Pero tienen derechos restringidos Por ejemplo, no tienen derecho al voto No tienen derecho a la actividad económica No tienen derecho a la libertad ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe En Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida Porque les ponen la silla eléctrica Entonces, si se pueden restringir Algunos derechos humanos tan fundamentales Como el derecho a la vida En el caso de los países que tienen pena de muerte ¿Por qué en el caso de los países pobres O en el caso de los países en vía de desarrollo? Gracias por llegar hasta el final de nuestro material Suscríbete a nuestro canal Toca la campanita para que recibas diariamente las notificaciones Y que puedas enterarte de la primicia que te brinda nuestro canal digital También te invitamos a que te suscribas a nuestro otro canal Como el Rentero sitio oficial Así como en las redes sociales TikTok, Instagram y Facebook Esto es Alfa Producciones TV Online 2022 Alfa Producciones TV Online 22 Alfa Producciones TV Online 22